Superar la crisis hídrica por la que atraviesa el Valle de México requerirá una inversión de al menos 97 mil millones de pesos, ya que de lo contrario, se corre el riesgo de que en los próximos 40 años no haya suficiente reserva de agua para más de 23.6 millones de personas, advierte un diagnóstico realizado por 20 expertos. Al presentar el informe, Perspectivas del agua en el Valle de México, Orientaciones hacia la Seguridad Hídrica, las y los expertos resaltaron que con base en estudios existentes, además de programas hídricos regionales elaborados por la Comisión Nacional del Agua, se requiere el monto mencionado durante los próximos 15 años para revertir los síntomas de inseguridad hídrica del Valle de México y avanzar hacia un manejo sustentable.